¡Uh! Ocho de la noche, un cielo divino. Si pueden ver en este momento también nuestra transmisión, o miren la ventana donde estén, pero hay como una franja rosada entre el cielo oscuro y la luminosidad que se va yendo. Son las ocho de la noche, un minuto. ¿Qué queremos? Queremos resultados ya a esta altura. Los primeros resultados están previstos que el recrutinio provisorio se empiece a conocer a las nueve de la noche. Ya está la mitad de los telegramas, ya fueron contabilizados. Así que una hora más, está Juntos por el Cambio, reunidos sus principales dirigentes, se van a juntar ahí en el búnker de La Costanera, frente al aeroparque. Allí está trabajando nuestro compañero David Callón, nos contaba que va a estar Macri presente, pero que se acordó en principio que el único orador por afuera de los candidatos será Horacio Rodríguez Larreta, porque se empieza a discutir también quién es el líder de la oposición o quiénes dentro de la oposición van a mover el rumbo de Juntos por el Cambio, cómo moldear qué tipo de oposición va a ser los próximos dos años un Juntos por el Cambio que va a salir muy empoderado de esta elección. Está la pelea también por la tercera fuerza. Comentábamos recién con Diego Reynoso, politólogo, que nos acompaña en el análisis en el día de hoy, que la izquierda tiene también un muy buen resultado, que quizás no se traduce en cantidad de bancas, porque saca 10, 12% en muchas provincias, pero queda fuera el reparto de las bancas. Victoria, además, sí es periodista del diario ARR.com, el diario con el que estamos haciendo esta cobertura en conjunto, y ella está en el búnker de frente de izquierda. ¿Cómo estás, Victoria? Buenas tardes. Hola, María. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, la izquierda un poco pacada, ¿no?, por el fenómeno de Milley, por lo menos mediáticamente, viene diciendo, ojo, que a nosotros también nos ha ido bien en la elección. La verdad que sí, está pacada, pero acá en el búnker, en el barrio de Congreso, hay un clima de optimismo total. Es cierto que es un poco temprano, pero están muy atentos a los resultados, y parece que son ventajosos para ellos. Claro, necesitaban, ¿no?, algunos votos más sumar para que Miriam Bregman entre en la Cámara de Diputados. Respecto a lo que fue la PASO y Nicolás del Caño, lo mismo en provincia, ¿no? Exactamente. Digamos que acá todos los ojos están puestos en Miriam Bregman, que parece que está haciendo una muy buena elección. Y lo mismo está pasando en provincia de Buenos Aires. Así que están, por lo pronto, aquí muy contentos. Bien. ¿Dónde es el búnker del frente de izquierda, Victoria? Estamos en el Hotel Tribeca. Es un hotel bastante lindo, con problemas de conexión al Wi-Fi. Pero bueno. Bueno, pero bastante bien. Para que te toque el frente de izquierda, el Hotel Tribeca no está tan mal. No, está perfecto. Aparte no sabés lo bien que nos tratan. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mirá que yo vengo del frente de todos, ¿eh? ¿Y qué pasó? Acá, por lo menos, están los candidatos dando vueltas, y los periodistas tenemos la posibilidad de hacerles alguna pregunta. Son muy medidos en sus declaraciones, pero bueno, facilitan la información. No pasa lo mismo con el búnker del frente de todos. Es mucho más difícil para los periodistas y las periodistas trabajar ahí. Bien, los tenés mucho más accesibles. Sí, suele pasar en los triunfos también, ¿no? O en las situaciones, en las derrotas, es más complicado de digerirlas. Bien, Victoria Demasi, periodista del diario ARD desde el búnker del frente de izquierda. En cuanto hable Miriam o Nicolás del Caño, algunos de los dirigentes, volvemos a tomar contacto con vos. Gracias, Victoria. Gracias, María. Muchas gracias. Hasta luego. A vos. Va a ser un congreso potente, ¿no? También uno piensa por ahí, va a estar, digo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli, Facundo Manes. Aparecen figuras nuevas y potentes también, algunas no tan nuevas, pero digamos Miriam Bregman, Milley, todos ellos van a estar presentes en el congreso que se viene, ¿no? Florencio Radazo. ¿Florencio entrará? Con cuatro puntos, si Araña cuatro puntos puede llegar a entrar. Ah, mirá. Digo, es un congreso, claro, si gran parte además de la dinámica, del equilibrio de poderes, va a estar dado en la tensión entre el poder legislativo y el ejecutivo, con figuras muy importantes también, ¿no? En el congreso. Bueno, también aparte que ver cómo siguen las listas hacia abajo, gente de, digamos, de, no te diría dirigentes nacionales, pero que sí con un alto nivel de conocimiento, ¿no? En la opinión pública. Un ministro de Acción Social, como Arroyo, también va a estar en el congreso. Hugo Yasky también va a llegar al congreso, muy probablemente. Y bueno, y del lado de Juntos por el Cambio, seguís agregando gente, ¿no? Este, Monzó, Emilio Monzó, vuelve a la Cámara de Diputados, muy probablemente. Claro, después de haber sido presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri, ahora vuelve de diputado raso. Exactamente. Uno entre 257. Hay que ver qué juego hace Massa, ¿no? Yo creo que hay grandes perdedores, ¿no? También en este proceso. Y yo no sé si Sergio Massa tiene una vuelta más. Ahí pasa también la autopercepción, digamos. En política juega mucho, ¿no? Como te autopercibes, si ganador o perdedor. Si uno analiza la imagen de Sergio Massa, Sergio Massa en 2016 era el dirigente político con mayor imagen en todo el país. Superaba a Macri, a María Eugenia Vidal. 2016. O sea, empezaba el gobierno de Mauricio Macri y el dirigente que mejor medía era Sergio Massa. Sí, cuando lo acompañó a Davos, cuando se postulaba como la oposición, del peronismo... Lo racional, el peronismo racional. Sí. Quizá cuando empiezan esos movimientos es donde empieza quizá Sergio Massa a perder un poquitito. Después empieza todo el ida y vuelta con Stolbizer, intentar armar un espacio intermedio, más la baja... Stolbizer vuelve a la Cámara de Diputados seguramente con estos resultados. Sí, me acuerdo qué lugar quedó de la Cámara. Sí. Entonces, ahí Sergio Massa es una máquina de perder, digamos, perder imagen a tu lado, decíamos, ¿no? Porque viene perdiendo... Y le sube mucho la negativa. Y le sube muchísimo... Bueno, cada vez que perdés imagen positiva es porque está creciendo la negativa. Y hoy por hoy, te diría, es una de las personas más racionales desde el punto de vista de la articulación política, muy probablemente es el que más habla con todos. Sí, un factor de estabilización. Exactamente, pero en la opinión pública no está bien, ¿no? Y en principio... Parece un poco de Dualde en ese fenómeno, en el sentido de, ¿no? El tipo que hacia adentro es mucho más, ¿no? Claro, pero pasa que Dualde, digamos así, pierde una elección con el 38% de los votos en el 99, pero después gana la elección de senador en el 2001 de manera rotunda, que después lo convierte en presidente de la República después de la crisis del 2001. Y Dualde después, los números de Dualde suben enormemente, porque es un tipo que se retira con una muy buena, digamos, imagen. Después del 2000, de haber agarrado... Exactamente. De hecho, hoy por hoy está bastante maltratada y él también nos ayuda mucho, digamos, pero en el recuerdo es un nombre que tuvo que ver muchísimo con la solución de una crisis muy grande que fue la del 2001. Claro, que me parece que es lo que tiene hoy para ofrecer masa. De hecho, fue el primero que dijo convoquemos a... Lo que pasa es que no está claro, no está claro cuánto Alberto Fernández acompaña o el kirchnerismo. O sea, se convirtió en alguien que decía Cristina Fernández tiene que estar presa a ser aliado e interlocutor muy aceitado con Máximo Kirchner, ¿no? Es amigo personal de Horacio Rodríguez Larreta, es amigo personal de Vidal, es alguien que, de hecho, bueno, hay todo un sector de... La propia Lilita Carrió ha dicho, bueno, esas amistades como... O Patricia Burris, todo el tiempo mirando como con desconfianza a Horacio Rodríguez Larreta. El Milley ha hecho esto un uso de campaña, también decir, bueno, hay un sector de Juntos por el Cambio que es demasiado cercano a Maza y se vería tentado por un llamado de Maza, una convocatoria a la oposición, etc. Hasta ahora Larreta ha dicho, no, bueno, gobierna el oficialismo, tiene dos años más de mandato Alberto Fernández, arréglense ustedes, digamos. Pero lo que quiero decir es, ese lugar del articulador, de que él es capaz de hablar con todos, que busca consensos, ¿está parado hoy ahí Maza? Sí, está parado ahí, desde antes de esto empezó a anunciar, digamos, de alguna manera, como un proyecto más estratégico que el que prometía Mansur resolviendo cosas cotidianas, y yo diría, y ocupó un lugar en la conversación pública muy diferente al que ocupó Mansur, que desapareció de la conversación pública, prácticamente. Sí, lo que pasa es que él ya no tiene, yo decía que Maza, no sé cuántas vueltas más tiene, yo no sé cuánto electorado le queda a Maza. Ese es el punto. O sea, cuánto electorado le queda a él, porque ese peronismo no kirchnerista que él supo representar, una vez que él se junta con el frente de todos, yo no sé si él tiene más margen. Bueno, eso es lo que no sabemos, si, digamos, en cierta medida, recuperando de nuevamente, con un discurso claro, centrado, trabajando en la reconstrucción de eso, puede volver a incorporar a ese sector. No sabemos. Yo justo esta semana fue el Congreso de Ciencia Política, y yo estuve en varias mesas y demás, y en una mesa yo planteaba que lo que el gobierno enfrenta, da un par de análisis, además es una crisis de reputación fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Es que a veces vos, te puede ir mal las políticas públicas, de desempeño, pero corregís, cambiás, volvés, pero tu electorado no se enoja con vos. Por ahí se enoja, se enoja al votante mediano, pero tu electorado sigue ahí, te banca, que le pasa a los demócratas muchas veces, pero no caen a 30, quedan en 48, 47. La otra, muchas veces, los gobiernos suelen decir y autoexplicarse que pierden, por un problema de marketing, comunican mal, no vendieron bien las ideas, etcétera. Pero la otra puede ser de reputación, y cuando es de reputación... No te creo más. Exactamente, hagas lo que hagas, diga lo que digas, cambias el marketing, cambias las políticas públicas, la gente te puede decir, ok, me gustan las 18 cuotas, me gusta la ley de etiquetado, me gusta la campaña de vacunación, pero no te creo. Y entonces, la gran pregunta es, ¿esa crisis de reputación la tiene el gobierno? ¿La tiene el gobierno más el frente de todos? ¿O esa crisis de reputación ya está alcanzando al peronismo? Dependiendo de cuál sea el diagnóstico y efectivamente qué es lo que esté pasando, las cosas son muy... son escenarios diferentes de acá al futuro para cada uno de estos dirigentes. Sí, claro, cada uno se juega a cosas distintas, ¿no? Venimos pensando también en la provincia de Buenos Aires, o sea, Axel Kicillof claramente había, como que se había desprendido de la suerte del resto, de alguna manera, no puede un gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero si pudiera, digamos, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es reelegir en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador, él entiende y lo ha dicho que necesita 8 años, que su proyecto político en la provincia de Buenos Aires requiere de 8 años. Entonces, lo que él busca es sobrevivir de manera tal en esta elección que su proyecto de reelección dentro de 2 años no se ve afectado seriamente. Pero si uno ve cómo fue la distribución en paso, vamos a ver qué pasa ahora en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, yo te diría que esa hipótesis está lejana, digamos, porque el nivel de avance que ha tenido Juntos por el Cambio en el interior de la provincia, pero también en el conurbano... En el conurbano, bueno, recordemos que, y esos son también distritos que vamos a estar mirando, el oficialismo perdió Mayra Mendoza, pierde en Quilmes, en las PASO. Hay algunos en los distritos del conurbano, o sea, cuando Juntos por el Cambio logra, o Macri logra llegar a la presidencia, logra perforando por primera vez algunos distritos del conurbano, o sea, 3 de Febrero, Quilmes en su momento, Lanús, empieza a ganar algunos distritos del conurbano. Por supuesto que el peronismo sigue siendo muy fuerte en La Matanza, Florencio Varela, José C. Paz, etcétera, pero, y eso volvió a pasar ahora en esta elección, hay que ver cómo en las PASO, ¿no? Yo tengo un análisis que me encanta leerlo de Andy Tau, que aparte fue compañero mío de la universidad y demás, y él segmenta a nivel de circuito electoral y te pone, digamos, la distribución del espacio. Cuando uno ve ahí, ya no a nivel municipio, porque el municipio te puede dar por promedio, gana uno en otro, y entonces, bueno, el resultado es para uno o para el otro. Es que si vos ves todo el primer cordón, ya todo el primer cordón, salvo apenitas en el oeste, dos localidades. José C. Paz, seguramente. No, 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 está más adentro. Está más adentro, es lo pegado a la capital. Exactamente. Yo te diría una franja de camino de cintura, digamos, ¿no? Primer cordón, bueno, ya es amarillo prácticamente eso. Segundo cordón, está más parejo. Recién en el tercer cordón el peronismo predomina, pero en el tercer cordón hay menos población. Entonces, yo digo que hay, por eso te decía la crisis de reputación, ya no sé si es solo del gobierno, para los intendentes también se va a hacer muy cuesta arriba remontar esto. Y eso, para los intendentes, para los gobernadores, conociendo cómo es la historia de las dinámicas, de la formación de coaliciones y la forma en que se agrega el voto nacionalmente, llega un punto donde algunos dirigentes dicen, bueno, si ahora ya no me empuja, sino que me resta, ¿qué estrategia sigo? ¿Adentro o afuera? Estamos charlando con Diego Reynoso, él es politólogo, es investigador del CONICET, estamos compartiendo el análisis de estas elecciones, que por todo esto que estamos contando son muy trascendentes, o sea, hay mucho en juego en el resultado de estas elecciones, en un momento económicamente muy dramático, además. Estamos en una situación de un 50% de inflación en los últimos, más del 50% en los últimos 12 meses, una situación de mucha incertidumbre económica, con decisiones por delante que el gobierno debe tomar que van a también fijar una posición de cuál es la política económica, nada menos del gobierno. Y hay quienes se están anticipando incluso al día después, uno se pregunta por qué convocó la CGT y por qué convocó el movimiento Evita, los sectores más afines al albertismo, si se quiere, a una movilización el miércoles. Alberto no está solo, Cristina Kirchner ya sabemos que no va a ir al búnker, sacó un tuit, dijo que son una prescripción médica, que la haber ido al cierre de campaña y eso que los médicos le indicaran reposo. Y Daniel Mendéndez es justamente candidato a diputado en Provincia de Buenos Aires, es parte del movimiento Evita. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿cómo estás María? Mucho, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué pasa mañana? Vamos a esperar el resultado. En principio, una elección pareja en la Provincia de Buenos Aires con alguna mejora en distintos distritos, pero vamos a esperar que se inicie el conteo formal de votos que estoy mirando tan rápido. A partir de ahí queda dos años de gobierno y bueno, volver a retomar la agenda que por la pandemia y por la dificultad que todos sabemos se nos llevó a que las teorías tengan que ver con combatir el virus y quedaron postergadas con dificultad. Una agenda que no habíamos comprometido en los 15-19 que hay que retomar. Daniel, a ver, vos decís que según los encuestas o los telegramas, ya no encuestas a boca a una, pero los telegramas que ustedes están recibiendo seguramente están comparando el resultado de las PASO de esa misma mesa con lo que reciben ahora, tu anticipo es que vos crees que achicaron la diferencia, o sea que perdieron pero por menos. Este es el ánimo que recojo de distintos compañeros de distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires, pero bueno, quiero ser muy prudente porque hay toda una carga también de entusiasmo, de esfuerzo que se depositó en el día de hoy en un trabajo militar de muchos días, así que... Sí, respecto de la participación no subió significativamente, de hecho llegó al 71%, había habido 67% en las PASO, o sea, cuatro puntos arriba, pero comparado con otras legislativas, estábamos acá mirando los números con Diego Reynoso, las legislativas en promedio tienen un 77% participación, o sea que en principio este objetivo de que aparecieran esos 2 millones y medio de personas que no habían ido a votar en las PASO no se cumplió del todo. Hay casi un millón de votantes que no han concubrido en las PASO y que han concubrido en el día de hoy, a veces que es... Un millón más de votantes, sí, pero muy por debajo de una elección de cualquier otra elección legislativa. Y lo que pasa es que bueno, estamos en una situación excepcional, ¿no? A veces cuando tomemos un poco de distancia y bien de a poquito el clima uno ve por haber recorrido el día de hoy distintos puntos de votación y por haber estado en las PASO en las elecciones de septiembre, está claro que todavía estamos saliendo de una situación excepcional como fue la pandemia, sin duda hoy hay mucho menos enojo, mucho menos malestar por las medidas que hemos tomado para cuidarnos de la marcha del miércoles. ¿Qué sentido tuvo para ustedes llamar en conjunto para el Día del Militante y anticipadamente, o sea, porque ustedes lo hicieron antes de la elección, dicen, bueno, el miércoles nos movilizamos, ¿dónde se movilizan con la CGT y para qué? Es una iniciativa que tomamos en conjunto los movimientos populares, el movimiento de Vita, Barrio de Pie, la CGT, junto con la CGT, para celebrar el Día de la Militancia, para dar un impulso a la agenda que se viene en estos dos años, tiene que ver con una agenda que recupere el poder adquisitivo del salario, que fortaleza que el crecimiento tenga como resultado una mejora del poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Pero Daniel, perdóname, son los mismos que después de la carta, digamos, vinieron las PASO, derrota inesperada por el caudal que tuvo, sale una carta de Cristina Fernández Kirchner diciendo, bueno, diciendo que falta política económica, etcétera, etcétera, pidiendo cambios y en ese contexto ustedes y la CGT, que son los dos que convocan ahora esta marcha, fueron los que salieron a hablar de defensa a la institucionalidad, como que se pararon para fortalecer a Alberto Fernández. No parece inocente que sean los mismos protagonistas los que estén llamando ahora a la marcha el miércoles. Da la sensación de que están buscando un objetivo de respaldo a Alberto Fernández, la figura presidencial que no sabemos cómo va a quedar después de esta noche. Va a llegar con dos años todavía de gobierno, con dos años que van a dejar la pandemia atrás y que va a volver a reconstruir una agenda del trabajo, que va a posibilitar un escenario de mejora económica y ir construyendo los concursos al interior del frente de todos. Con franqueza, creo o no soy, no me ascribo a ningún bando. Yo creo que hay que preservarlo al frente de todos. Creo que el día de la limitancia tiene que ser más allá de que la iniciativa está clara en el sector de movimientos populares y de la CCT que ven alberto una figura presidencial que hay que cuidar, que hay que preservar, pero ven que se tiene un liderazgo indiscutible, absolutamente mayoritario dentro del frente de todos que hay que fortalecer, pero necesitamos de todos. Es una fecha que entendemos que abierta el conjunto de la militancia del frente de todos. Ha habido una reunión con los partidos que integran la coalición de gobierno donde ha habido un compromiso de movilizarse el 17 próximo y a recuperar la calle, la agenda y hasta ahí queda mucho tiempo todavía para cumplir el compromiso que nos comprometimos en el 19 y después batallar el registro electoral. Yo estoy absolutamente orgulloso de las medidas que tomamos durante la pandemia que tiene el costo electoral que hay gente que está enojada por el fenómeno que sufrimos a nivel planetario y que hay medidas que son antipáticas y que tienen costos pero todavía queda el devenir de dos años para mejorar la situación social de la Argentina. Bien, Daniel Menéndez, candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el frente de todos. Gracias. Yendo al búnker entonces. Un abrazo a la señora. Hasta luego. A ver, me quedo con algunas de las cosas que decía recién Daniel, que es Movimiento Evita integrado al gobierno, ¿no? Es dentro del mundo periodista de lo más albertista que encuentra hoy uno dentro de los movimientos sociales. Recuperar la calle, preservar la unidad y dijo hay que cuidar y preservar la figura presidencial. Hay una preocupación también por cómo queda parado Alberto Fernández después de la derrota en la que seguramente veremos cómo reparten la palabra hoy pero cuando le tocó en las PASO el que habló y asumió la derrota como propia fue Alberto Fernández que no había sido candidato a nada, ¿no? Si bien obviamente una elección legislativa plebiscita de alguna manera una gestión de gobierno. Movimiento Evita tiene muchos matices igual. Movimiento Evita apoyó a Randazzo en las del 2017. Bueno, pero Alberto Fernández estaba ahí también. Era jefe de campaña Alberto Fernández. Era jefe de campaña por eso estaban todos juntos. El secretario de Alberto Fernández en la jefatura de la campaña era Santiago Cafiero. 2019 acompaña digamos yo diría parte del randazismo más el peronismo territorial que PJ digamos que no ha habido unidad ciudadana se va con Alberto. Pero de todas maneras tiene diferencias, ¿no? Desde el Chino Navarro Daniel Menéndez por un lado hasta Pérsico tenés un abanico importante. Sí, pero forman parte hoy de la estructura de gobierno son muy orgánicos y me parece bastante prudente está bien no va a salir a ventilar internas ni comentarios ni ninguna cosa por el estilo pero su posición es claramente con optimismo hacia el futuro pero respaldando a Alberto Fernández. Respaldando a Alberto Fernández tratando de pensar pero ¿no? ¿cómo queda la figura presidencial en este contexto? ¿no? Alberto Fernández recordemos que hoy a la mañana cuando fue a votar dijo cambios en el gabinete le preguntó a Novarecio si va a haber cambios como fruto de este resultado electoral en función de cómo quedaron las elecciones dijo no ¿por qué? porque esa es la gran pregunta ¿no? como sigue la gestión de gobierno y sobre todo el equipo económico si se sostiene Martín Guzmán sobre todo Martín Guzmán el ministro de economía muy golpeado por la cámpora y uno de los principales dirigentes de la cámpora a lo largo de esta campaña electoral ¿no? el propio Máximo Kirchner respecto al presupuesto que es lo primero que va a tener que discutir el Congreso que se está formando dijo sí todo muy lindo los números se ven bien pero después tienen que cerrar la vida cotidiana de la gente una cosa el famoso Excel de Macri ¿no? prácticamente internamente un ministro que para mí tiene un muy buen desempeño que es el ministro Kulfas de producción también es un hombre cuestionado absolutamente bueno Kulfas escribió un libro muy interesante que no le han perdonado todavía se llaman Los tres kirchnerismos planteando de menor de mayor a menor en realidad como el primer kirchnerismo de Néstor Kirchner fue mucho más virtuoso y con críticas muy fuertes sobre todo al segundo mandato de Cristina Fernández Kirchner y lo que dejó ese mandato en términos de la herencia económica que en ese momento tuvo Mauricio Macri 8 de la noche 24 minutos estamos en la transmisión especial de Urbana Play de las elecciones compartiendo aquí la mesa con el politólogo y investigador del Conicet Dio Reynoso tenemos todos nuestros móviles del equipo periodístico habitual desde acá en más a nuestra disposición estamos trabajando en conjunto con el diario AR un gran medio digital con grandes colegas periodistas que están también dispersos en esta elección clave trascendente que nos tiene un poco también muy expectantes de los primeros resultados esperamos que la carga sea lo suficientemente cuantiosa como para que a las 9 de la noche en un ratito nada más estemos compartiendo con ustedes el resultado de las elecciones de mitad de término programa especial elecciones legislativas 2021 nos escuchas en FM 104 3 Buenos Aires y en todo el mundo a través de urbanaplayfm.com nos ves en el canal oficial Urbana Play en YouTube Twitch y KZO canal 30 de Flow Urbana Play 104.3 tu radio en el formato que quieras mientras nos preparamos para volver revivir los mejores shows y festivales del mundo Urbana Play Live todos los jueves